Fui a un show de comedia de Chapelle y yo, Rogan, que estuvo cabrón. Casi no nos dejan entrar, tuve que impersonar a Mauricio, que le mando saludos. ¿Por qué? Porque compramos unos boletos, fui con Diego Rosarín y con Omar, Omar Vela, y iba a ir Mauricio, mi manager, y los boletos estaban a su nombre, y como no fue, no nos querían entregar los boletos, entonces fue que puta madre. Entonces le dije, güey, pásame tu pasaporte, una foto, me mandó una foto, y le dije, pues va, según yo me parezco a ti, entonces le dije, era un viejito que estaba ahí en el mostrar, de que, oye, aquí está mi documento y dame mis boletos, y como que el bato lo vio, dijo, ah, pues todos los mexicanos son iguales, seguramente sí. Dijo, güero, chingues, todos los mexicanos son iguales, pues va. Y ya nos dieron los boletos, pero casi nos quedamos fuera del puto show, güey, que me hubiera valido un chingo, pues estábamos en Nueva Orleans, y aparte los boletos nos metieron... Sí, me imagino. Sí, no mames, yo fui a ese plan de acoplado, o sea, yo no organizé eso, iba a ir Chumel también, Chumel no fue, Chumel canceló como un día antes. Ok. Pero fue allá, también fue un concierto de Angels and Irish, que es el póster que tienes aquí al lado de esa banda. Ah, sí, acaban de sacar material nuevo o no. Sí, sacaron un disco que se llama Live Forms, está bueno. Está bueno. Y intenté contactar a Tom DeLong, que hubiera estado cabrón grabando una entrevista, con Farid, íbamos a grabar Farid y yo, pero como que nos llorara, se fue de que, ah, no lo grabamos. Que también lo entiendo, o sea, cuando estás en tour, estás de que... ¿Sí les contestó? Nos contestó su manager. Ok. Y luego al final como que nos puso de que, no, no estamos haciendo ahorita, pero puede ser en línea, y le dijimos, no, mejor no. Pero hubiera estado cabrón grabarlo con Tom DeLong. Esa entrevista con Tom creo que pudiera ser de tus tops. Sí, claro, para mí sería también un tributo a Roberto de la infancia. Totalmente. Y más porque todos los capítulos de Creativo sale el puto póster de Angels and Irish, o sea, pinche promoción gratis que le estoy dando. Digo, es una gran banda, la neta, es de mis grandes favoritas. Pero pues también... Le voy a decir a Tom de que, oye, Tom, tengo todos, o sea, todos mis capítulos, sale tu póster allá al lado, que peda. Pues sí. Sí. Te avientas un tour a Estados Unidos. También con Louis C.K., que sale su póster allá atrás, todos los capítulos, con Woody Allen, que Woody Allen, la neta, con Woody Allen sí me tendría que apurar, porque ya está muy grande. Pues sí. David Lynch también ya me tendría que apurar, porque ya está muy grande. Con David Lynch estaría cabrón. De hecho, David Lynch tiene un canal de YouTube, que se llama David Lynch, David Lynch Tear, creo que se llama. Y el vato tiene como varias series de videos, ahorita no sé cuál tenga, pero primero tenía una serie que se llamaba What is David Doing, y te enseñaba las cosas en las que estaba trabajando, y el vato de repente sacaba, de repente trabajaba en un urinal, y el vato construía un urinal y te lo enseñaba, y luego de repente construía algo de que bien metafórico, como por ejemplo, en un capítulo construyó una varita para apreciar obras de arte. Entonces era una varita en donde tú tocabas el arte y decía, bueno, ahí te tienes que enfocar, y luego te apuntaba al corazón y te decía, ¿y ahora qué sientes? Y tenía como un, era una mamada. Y después sacó una serie que se trataba de, el vato te reportaba el clima en California, te decía, hoy en California, y volteaba del cielo. Hay un cielo despejado, estamos como a 23 grados Celsius, y creo que no va a llover. Y ese era todo su video. Y así subía, wey, pinche un año subiendo el clima en Los Ángeles. Y ahorita tiene una serie, si no me equivoco, porque la última vez que vi era esa la serie, en donde te dice, el número del día es, y tiene un bote con pelotitas y saca un número, wey. De hecho, busca, busca David Lynch, number of the day. Y luego me metí a los comentarios, y lleva más de 400 días haciéndolo, wey. O sea, no entiendo, wey. Y luego hay un comentario de un wey que siempre comenta. Ponle, mira, ahí está, no, el de abajo. Hay un comentario de un wey que siempre comenta que te dice los números que lleva. Vamos a subirla. Ah, bueno, ese es el wey que report. Este es un canal bien bizarro, wey. Y luego, dale para abajo y métete al canal. Serán esos videos los que, por ejemplo, ahorita hablabas de que necesitas videos que sean constantes. Métete al today's number, o sea, tiene... A cualquiera. Ajá, al último. Ese que es el wey, a ver cuál es el número de hoy. Pero te digo, wey, o sea, el alchile... Y tiene 740 likes. Y es el wey sacando números. ¿Qué número crees que salga, el uno al diez? Ocho. El ocho. Ayer fue ocho. Hoy también. O a lo mejor hoy, no me acuerdo si lo vi ayer o hoy. O no se puede repetir. Sí, si se puede repetir, pues puede salir el que sea. Qué gran sujeto. Uno. Chinga, sí. Pone pausa y ve el primer comentario. Y luego te dice cuál va a ser el siguiente número. Y ve el primer comentario de ese vato que siempre comenta. Y te dice la secuencia de números que lleva. Y luego ponle más información. O sea, lleva 458 días haciendo eso. Dígale. No, no, no. En el comentario. No. Y luego te dice, o sea, la suma de todos los dígitos es eso. El promedio es eso. La media es eso. Y luego te empieza a sacar como que patrones raros. Las frecuencias de los números. El que más sale es ocho. No, perdón. Seis. Que ha salido 64 veces. Y te dice las rachas de cuántos días lleva sin elegir cierto número. O sea, lleva 29 días sin aparecer nueve. Y como que empiezan a sacar estos patrones raros, güey. Es una mamá de su canal de YouTube. Y no hay razón o no han dicho por qué. David Lynch es una persona que le gusta hacer cosas así, güey. Y es una persona que interpreta. O sea, el güey lo que le gusta es sacar como que cosas al aire. Ver cómo reacciona la gente. Y con base a esa reacción de la gente generar una historia. Y eso lo hizo en Twin Peaks. Ahorita el chile no sé qué está haciendo. Digo, el vato también ya está bien grande. No sé cuántas veces tendrá. Pero por eso el canal de YouTube, la neta. Para mí sería un sueño grabar también uno con David Lynch. Con David Lynch, con Woody Allen, cualquiera de los dos. Luis y Kay también. Very Seinfeld, no, hombre, güey. ¿Ves posible irte a Estados Unidos y grabar algo? Es más, debería mandarle un correo. Y si se arma, me voy y cancelo todo. Y me voy a Los Ángeles a grabar con David Lynch. Chingue su madre buena vida. O Woody, sí, chingue su madre buena vida. O con Woody Allen. Creo que vive en Nueva York. No sé dónde vivir ahorita. Pero... ¿Sería tu primer creativo en inglés? Sí. ¿No has hecho ninguno en inglés? No, no, no. Sí. Estaría chido. Así es. No sé cómo, no sé si debería empezar a ser creativos en inglés. Y ponerle... El pedo es que el audio se pierda, ¿verdad? El pedo es ponerle... Al menos que lo doble. Le puedo decir a un actor de doblaje. Le pago un salario justo. Y lo doble. Y lo doble. Güey, es una gran idea. Pudiera ser. ¿Por qué no lo hago? Qué pendejo estoy. Acabo de tener una realización. ¿De nada? Sí, al chile sí. Voy a ser... Voy a ser creativos en inglés. Y voy a doblarlo al español. Ok. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Digo, no me alcanzan los top, ¿verdad? No, no, no. Pero cinco que veas... ¿Qué puede ser? ¿En inglés? Woody Allen. David Lynch. No, pero que puedas llegar así... ¿Fácil? Sí. Está cabrón. O sea, es que los que les tiros... Yo me acuerdo... Chinga, creo que fue contigo en Ansara. Que una vez también fuiste a su concierto. Y casi las ibas a conocer o algo. Sí, hice como una dinámica en donde las quería entrevistar. Ahí creativo creo que todavía no existía. O no sé si llevaba uno o dos capítulos. No, ahí todavía no. Era como el 2013. Fue un vergo. Ajá. Y como que me compré su vinil y me subí una foto con él. Y le dije a la gente que lo retuiteara y lo compartiera. Y un chingo de gente lo compartió y lo retuiteó. Y las morras no me pelaron, güey. Y ahorita digo, se mamaron. O sea, no mames. Si hice un chingo de cagadero y mínimo dime que... Mínimo de que, oye, güey, no se va a poder armar. Pero no, no me pelaron. Bueno, el cagadero que se armaría ahorita con los Rupertos creo que es mucho más fuerte. Pero también lo entiendo. Digo, es que la neta cuando las bandas están en tour, sí están en chinga, güey. Y sí están todos bien puteados. Entonces... Puedes ir a Canadá, no te preocupes. Y es algo que al Chile antes lo veía desde la perspectiva de fan y dices que, ah, pinches mamones. Pero también, pues, güey, sí se cansan. O sea, si son personas que si llevan una gira de 10, 20 ciudades, pues ya la última ciudad andan valiendo verga. Nada más quieren dormir, güey. Llegar a su casa con sus familias. Claro. Entonces, como que tú de fan lo ves y dices que, no, dame atención y no sé qué. Entonces ya no me lo tomo personal. Por ejemplo, lo de Tom no me lo tomo personal. Dije, no hay pedo, después se armará. Me pasó también hace poquito con un peleador de los UFC que dije, ah, está bien, no hay pedo, después se armará. Claro. Pero, de hecho, mira, busca, busca en... Es algo que nunca he compartido y ahorita me estoy acordando. Busca Tian Ansara, Closer, Cover, no, Cover no, este, Fan, ponle Fan. Fan. Sí. Ah, que hicieron un video. Sí, y salgo yo, güey. Recuerdo de eso. Ahí está, es el segundo. Kaioki Video. Yo mandé, ahí salgo yo, güey. ¿Recuerdas en qué video? Digo, ¿en qué segundo? No, no sé para la ver en qué segundo, pero por ahí salgo yo. Es más, tengo años sin verlo. A ver, quítale el volumen. Jesucristo. Sí, no mames. Según yo es como por en medio, güey. A ver, vamos a ver si... Si quieres ponle en velocidad, anda, sí. Por ahí estoy. Ahí va a salir un Roberto... Puro personaje saliendo aquí. Fue el 2013, sí, fue hace un vergo, güey. ¿Eras muy fan de ti? Sí, sí, era muy fan. Todavía soy muy fan. Bueno, las últimas canciones, la neta, es que no me he clavado tanto, pero... Después de la canción de Lego. Sí, ahí se fue para abajo, sí, la neta, sí, sí, sí me perdieron un poquito. Bueno, creo que ya me lo solté. Sí, estaba por en medio, si no me equivoco, güey. Mira, ponle desde ahí y ponle aquí en velocidad 2. Nada, chile, no me acuerdo ni siquiera cómo salgo, o sea, no, no. Me da miedo, me da miedo ver ese pedo. Sabías, salías bien meco, güey. Sí, salías bien morro, güey. Qué mamada. No me acordás. Aparte son puros morros, güey. Esto. Puta, güey. Sí, salía nada más de que la mitad de mi cabeza. ¿Por qué tan poquito, güey? No sé, como que al parecer no era tan... Ahí está. Ahí está. Tenía el pelo cortito, güey. Estaba cantando. Juraba que salías más que eso. Sí, yo también. Pero bueno, al chile agradezco. Qué bueno que no salgo tanto, güey. Ahí está. Sí. Pero sí, en el 2013, güey. Fue hace un vergo. Por ahí fue cuando intenté hacer eso. Ahí todavía no existía creativo. No. Así fue hace un vergo. Con razón no me pelaba, pero no tenía ni un programa, güey. Estaba viendo, o sea, que aquel así de invitar. Por eso te digo, ahora con un creativo era... Que está bien, cabrón, porque creativo sí solucionó eso. O sea, el decir de que, oye, quiero conocer a esta persona, pero no sé cómo chingados hablarle. Ahora es, hey, te invito a mi programa. Ahí no tenía el programa. Ahora te buscan también, güey. Que eso puede ser algo interesante. Creo que, digo, hablo desde mi ignorancia, pero creo que desde que abras la puerta del primer creativo en inglés, así como se te ha presentado la oportunidad de entrevistar grandes personalidades de la música a nivel internacional, puede caer algún gringo por ahí. Sí. Sin problema. Sí, seguramente. La neta, el problema es que con gringos creo que sí me iría mucho de nicho. O sea, por ejemplo, me encantaría entrevistar a Frank Turner. O sea, o me iría con putos, con vatos gigantescos como David Lynch, como Woody Allen, como Louis C.K., como Jerry Seinfeld, como estos comediantes, estos directores bien cabrones. Sí. O me iría por mis batillos de nicho, que la neta son unos cracks, pero pues no les iría bien comercial, sería más por mí, ¿me explico? La morra de Race Against. No, Against Me. Against Me, sí, Laura Jane Grace, Tegan Ansara estaría chido, John K. Samson, a los de Blink estaría cabrón, digo, esos no son de nicho, pero pues ahorita la neta es que ya no son tan grandes. En su momento. En su momento eran unos monstruos y ahorita la verdad es que, pues, o sea, está bien cabrón porque me tocó en Angels and Airways de ver a Blink romperla en festivales enfrente de 100.000, 200.000 personas. Ahora tocan en lugares de 600 personas, 500 personas, que siguen siendo muchas personas, pero ya no son estas arenas, estos estadios. ¿Crees que todavía haya algún reencuentro por ahí de Blink? Pues Blink sigue existiendo, el problema es que Tom ya no está ahí. Bueno, pero que Tom regrese. Sí, seguramente. Sí. Ya se llevan bien, desde que Mark le dio cáncer, como que se unen las tragedias, cuando Travis chocó su avión, se juntaron. Sí, Mark. Ok. Y luego ahora que Mark, bueno, ya estaban como que platicando desde antes, pero Mark se recuperó de cáncer y lo sobrevivió, como que ahí hubo una interacción. Yo creo que sí, digo, a fin de cuentas, pues la lana que sacan con Blink. Sí, si Blink puede, Panda podrá. No, Panda no sé, es decir, yo no tengo vela en tierra, eso sí depende bien cabrón de ellos.